buenos días chicas chicos como están el día de hoy por aquí ya casi navidad mi gente ahí estamos miércoles primero dios saben que son las 11 de la mañana ya es bien tarde y no me podía levantar de la cama en la mañana me levanté le di de almorzar a brian me tomé un café y me volví a acostar pues ándeles que ya no me podía parar de la cama tenía mucho sueño y no me podía parar no me podía parar entre más descansa uno más quiere descansar entonces decidí meterme a bañar por aquí ando recién bañadita toda greñuda estoy esperando que se me ore el pelo para pues agarrármelo porque yo no puedo andar así con el pelo suelto y voy a mostrar que ya acabé de envolver todos los regalos gracias a dios es un pequeño detalle para cada uno pero pues con mucho cariño no es de valor pero después es todo lo que les puedo ayudar y pues se los voy a mostrar aquí están y somos un friego somos un friego este es por un lado del pino y por acá hay más miren 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 o sea que está lleno la familia pues está muy grande muy grande tal vez me dice mi mamá que el niño de ostano nace pero le digo que yo no sé ni cuándo nace ni cómo lo arrullan ni nada entonces yo siempre lo pongo así no no lo sé poner y pues sí así es como me quedó el arbolito con todos los regalos ya en vísperas de navidad ya que más faltan hoy es miércoles 23 mañana 22 mañana jueves 23 y ya el viernes ay dios mío ya el viernes y el sábado amanecemos pues con el día de crismas pero pues nosotros siempre los festejamos de este el yo creo que la mayoría de la gente el 24 pues una gente todo el día cocina o en la tarde la cena y así es como ya el 25 será el recalentado y por aquí tengo esta ropa que les iba a envolver a los niños y no se los he envolvido porque se me terminaron las bolsas necesito era el dólar a comprar bolsas para envolverle esa ropa que les había comprado pues lo bueno que no están pero van a regresar no sé si hoy o mañana bueno brayan aquí está pero mati uno pues si mi gente hoy empezamos este nuevo día la verdad no sé qué voy a hacerles hoy me toca otra vez lavar porque quiero lavar hoy limpiar otra vez limpiar el baño ya que ya lo había lavado hace dos días entonces yo necesito tener limpio para mañana si es que cocinamos o preparamos la carne para los tamaños mañana y el viernes pues nos vamos a poner a cocinar entonces yo pienso que jueves viernes y sábado no estaré limpiando solamente pues lo de encima y yo no sé si grabarles o no grabarles porque pues los voy a aburrir con tanta limpiadera y fresco está frío pero está el sol bien bonito los vecinos están solas y bien bonito si les digo que está el sol bien bonito está el fresco está frío se siente frío pero el solecito está muy bonito está bonito el día a ver cómo está para el viernes y el sábado así es que no sé si grabarles o no grabar la limpieza pero por lo pronto voy a lavar mis cobijas o mis sábanas que hoy me toca lavar mis sábanas de mi cama y pues tiene gente así es que me va a estar ya se va ya se aburrió de estar aquí ya se va con vanessa va dijo vaya pues un ratito mi amor tiene tres días aquí encerrado conmigo y pobrecito ya necesitas salir vaya mi amor y con mi otra hija con la mamá de ali se fue a la tienda y miren me trajeron de comer pues yo me había bañado y todo y no había no había desayunado nada más el café en la mañana y me trajeron de las saspes y me trajeron un té y pues logré porque yo estoy editando el vídeo aquí en donde nos fuimos a las tiendas con mi hermano entonces sí aquí es que estoy igual de esas ayudan cual desayunando estoy ya comida es comida ya es la una de la tarde no las 12 de la tarde y en lo que se lava la las sábanas de mi cama me puse a editar un ratito y ya en eso llegó brian con con la comida y pues me puse a comer les digo que voy a limpiar mi casa no les voy a grabar mucho 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 no un poco un poquito porque yo no las quiero estar aburriendo con los blogs de la casa o solamente limpieza así es que pues no y también les tengo una noticia que mi hija acaba de abrir un canal no sé si va a ser blogs no sé si va a ser de de pinturas no sé si vas va a contar historias la verdad no sé pero creo que va a ser blogs y para si quieren suscribirse por ahí está posteado en un vídeo de ella en mi comunidad para si quieren apoyarla yo sé que hay de corazón gente que quieren apoyarla y pues no sé si voy a hablar o español o inglés o lo mezcle porque ellas así son entonces pues si quieren ir a apoyar a mi hija por ahí está en la pestaña de comunidad un vídeo de ella y pues muchísimas gracias les doy muchas gracias porque ya hay suscriptoras como pamela machado que es la número uno que se suscribe con nosotros y por ahí no nomás ella pues hasta ahorita nomás ella se ha suscrito de mis seguidoras pero espero que la apoyen otras más y antemano muchísimas gracias porque por todo el apoyo que nos dan a nosotros por todo el apoyo que pues le van a dar a mi hija porque yo sé que le van a dar a mi hija gente ahí por ahí les dejé pegado un vídeo para que vayan y lo vean y si les gusta se suscriban y me la apoyan mil bueno chicas se acercó la hora y pues aquí tengo estos pocos de trastecitos que ayer hice el mole y no los lave eso es lo que tengo sucio como estamos nomás yo y brian pues no hay mucho por ahí ya estoy lavando ayer que cocine el mole mirelo luego se puso otra vez voy a limpiar y lavar el baño y barrer y trapear y es todo lo que voy a hacer el día de hoy porque vamos a estar lavando los trocitos y mira entre más días descanso más y más me da flojera a quien le pasamos así a mí sí en el frijito ni las narices tomo paso y me parece que estoy en engorda gente apenas estaba empezando a adelgazar cuando ya la ya estoy otra vez en engorda apenas estaba bajando mis kilos y todo cuando pues me viene esto que estaré todo el día en la casa nomás se come y duerme y duerme y come y pues me voy a sentir mejor a la engordadera otra vez sabe que ni he ido ni al gimnasio ni nada porque yo quería descansar y pues lo estoy logrando he estado descansando pero pues también estoy engordando y no quería ¡Suscríbete! 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 esta mi cama limpia y tendida bien bien bonita y más limpia y ya más me falta trapear y acabar de lavar la ropa pero creo que no estaba grabando y andaban lavando la tina del baño y creo que se me había llenado la memoria no me di cuenta y cuando estaba riendo así que creo que eso no lo voy a poder poner porque o no lo pude poner porque me di cuenta que se borró o que no se grabó más bien no se grabó porque estaba llena yo no me fijé la verdad yo no vas limpiando y no me fijé que no estaba grabando y ponemos de chicas así es que sigo lavando ya nada más meto esta ropa a secar y otra lavadora y me pongo a trapear pues ya acabé ya de limpiar como les digo no es mucho pero ya acabé de lavar el baño lavar los trastes lavar las sábanas de mi cama estoy lavando me quedan dos una secadora y una lavadora y ya aspiré ya barri ya trapie ya huele mi casa a bien rico bien limpio ahora voy a seguir editando el vídeo que tengo uno editado y tengo que tener otro que es este que estoy editando para esta semana y uno para la semana que entra que voy a hacer es este que estoy grabando así es que para que para no estar editando el 25 y estar apurada el 24 y tener que editar entonces por eso que le estoy avanzando a los blogs y no estar tan preocupada para editar así descanso saben que no voy a hacer de comer no voy a pues nada no voy a hacer nada porque ya mi hija ya me dejó de comer ya brian ya comió ahí ahorita se fue con mi otra hija tiene ganas de de andar allá ya ven que vino y se fue y no ha regresado pues estoy sola ahorita nada más espero a alguien ya menos me la traen y pues no voy a hacer absolutamente nada porque ya en la cena ya brian solamente se echó un cereal una avena un chocomil o algo ligero y pues yo también así es que pues me voy a poner a editar antes de que venga ali y cuando nos vemos a más al revivé llego bien dormido a la madre de los patates miren apenas esperto desde que me la trajeron no y mi reina ya despertó mi pepe miren hola ali como está mi reina todo encamorrada mi amor ay qué bonita bien me la trajeron desde las dos y media y ya casi oscurece ya adentro ya casi oscurece hola ali cómo estás y la quité del portavoz porque se me hacía que estaba incómoda vine me la traje aquí a la cama y se siguió dormida y apenas mira apenas me oyó que estoy editando los vídeos y se acaba de levantar hola mi reina toda encamorrada mi amor cuesta que mi vida hay tienes ganas de seguir dormida tienes flojera como tu abuela alí tienes flojera como tu abuela alí alí miren toda greñuda li hola mi amor hola cómo está mi reina te amo te amo mi reina hola quieres leche miren miren la despertó el hambre de verdad te despertó el hambre ali Apenas se levantó Apenas se despertó Yo me acosté aquí con ella Porque ya había limpiado, ya había acabado Y pues vayan, sigue allá con mi hija No ha llegado Dijo que se iba a venir Cuando estuviera oscuro Y crean que se ha durado allá Y pues Bueno, aquí estamos yo y Yali solitas Ya nos levantamos De allá donde estábamos acostados Y se me antojó un café Es raro que a mí se me antoje Un café por la tarde O por la casi noche Pero me levanté con frío Y me hice un café con unas galletas Estoy comiendo muchas galletas Que no debo comer galletas Pero Se me antoja bastante Estos días que estoy aquí en casa Miren, por aquí Tengo estas galletas Y tengo el café Estas son galletas Con Con canela Y por aquí está Mi compañera Miren, me está acompañando ¿Verdale? Con unas galletitas ¡Hombre, se vaga, mi amor! ¡Ay, qué bonito Come su galleta, mi reina! Toda greñuda Igual que la abuela ¿Verdad, mi amor? Y sí, aquí estamos comiendo Unas galletitas Ella ya Porque aquí arriba Nomás quiere estar parada En la mesa Y mejor la bajo ¿Verdale? Pues ya se hizo noche, mi gente De noche ya regresó Brian De allá de con mi hija Se puso con Ali A ver el Cocomelon El watermelon Cocomelon No watermelon Miren, está contenta porque Bravo, bravo Contenta porque Llegó Brian ¿Verdale? Ali ¿Estás contenta porque Llegó tu tío? ¡Ay, qué bonito! ¡Farty! Te vas a matar y te vas a matar Ya se hizo oscuro, ya se hizo... ¡Oh, Dios mío! ¡Pásame a chucar la niña! ¡Bravo, Ali! ¡Bravo! Ya te dije desde ayer que no quiero que andes en eso aquí ¿Verdad que te dije? Y pues bueno, mi gente, pues hasta aquí vamos a dejar este vlog Espero que les haya gustado Recuerden de suscribirse, compartir para llegar a más personas Y nos vemos hasta el próximo video ¡Bye!